Una agresión a balazos contra un grupo de personas en Tlajomulco deja como saldo tres muertos y dos personas gravemente heridas. El ataque se registró en el cruce de las calles Villa de Mayo y Villa Romana en el fraccionamiento Villa Alta. Al llegar, los policías municipales localizaron a cinco hombres tendidos en el piso con múltiples lesiones de proyectil de arma de fuego. Paramédicos municipales confirmaron el deceso de tres hombres y otros dos más fueron trasladados a diferentes clínicas de la Cruz Verde. La Cruz Verde